Luego de la última victoria conseguida por el hispanoamericano aquí en el Tito Wilson frente a Gimnasio de Grima de la Plata, comienza con la gira y mañana enfrentará a Pico. Conversamos con esto con Jeremías Cardona y Lucas Monen. Arrancamos con una gira de visitante de cuatro partidos, pudimos robar uno y nada, nos quedó esa espina, esa sensación de poder haber llevado uno o dos juegos más quizá, que por detalles no se cerraron a nuestro favor. Importantísimo el triunfo del otro día, acá de local, nosotros sabemos que de local nos tenemos que hacer fuertes y defender la localía y ahora nos toca salir de nuevo a la ruta y tratar de revertir el récord negativo que tenemos, que lo tenemos que dar vuelta y ver si nos podemos poner en positivo. Un partido muy disputado, me imagino con mucho cansancio físico, me imagino por todo lo que demandó. ¿Cómo se preparan ahora para enfrentar a Pico? Sí, sí, si bien el equipo está bien, obviamente se nota esa ficha mayor que nos falta por ahí en la rotación y hace que sea quizá un poco corto, pero nada, el equipo tiene ese fuego adentro que hace que parezcamos que somos nueve días en la rotación. Los chicos también que entran del banco, que son de acá en el club, aportan esos minutos que para nosotros son importantes y bueno, sirven. Y ahora con Pico nada, primero el viaje, llegar, hacer el scouting del rival y bueno, sabemos que va a ser un partido durísimo con el primero de la conferencia o el segundo me parece, así que nada, vamos a ver qué pasa. Esta victoria local creo que nos da un impulso bastante grande para esta gira que se viene, que también es difícil, obviamente, ¿no? Enfrentando un Pico que viene peleando arriba, un Racing de Chivicoy, un Junín que también es difícil, Pergamino, así que con todas las fuerzas para arrancar esta gira y tratar de llevarlo lo máximo partido que es posible, ¿no? ¿Esta victoria puede ser un puntapié, no, para el remontado? Sí, obviamente, estamos con un impulso que esto sirve, nos da un impulso bastante grande y obviamente queremos ir a buscar la mayor partida de allá, que es lo que nos va a poner arriba para pelear los primeros puestos.